Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rostro de la Noticia, soy Axel Cardona. En esta oportunidad analizaremos un tema muy importante que se ha originado en los últimos días, con gran preocupación en la sociedad guatemalteca, como lo es el seccionamiento corporal, decapitación o desmembramiento. Y para ello tenemos al licenciado Carlos Roberto Garza con nosotros del INASIF, que nos estará dando a conocer detalles importantes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema importante y que ha originado y de alguna manera ha tenido a la población un poco preocupada, porque se están dando con un incremento desconsiderado. Sí, definitivamente que sí. Recordemos que nosotros en este caso específico del año pasado registramos un total de 12 mujeres y 15 hombres, que esta fue la causa de muerte. Sin embargo, a la fecha tenemos 7 mujeres y 4 hombres. ¿Qué de la causa de muerte es esta? Es una causa de muerte realmente muy violenta. Es una causa de muerte que también en el tema forense toma mucho más tiempo, es más complicada, es más onerosa y muchas veces tenemos a familiares de las víctimas esperando que los cuerpos sean entregados. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer muchos análisis forenses, tenemos un protocolo que cumplir y al final acá lo más importante es que aportemos a la investigación para encontrar a los responsables. Claro, licenciado, esto se ha venido dando, a diferencia del año pasado, con un incremento más temprano, por lo visto, por las cifras que usted está dando. ¿Esto obedece algún patrón de conducta de parte de estas personas? ¿Cómo se podría analizar la actitud de estas personas a la hora de desmembrar a alguien? Bueno, yo creo que uno de los factores que influye realmente en este tema es que nosotros hemos tenido casos de éxito en el tema de huella balística. Entonces, muchas personas ya no quieren utilizar esa arma ilegal o esa arma registrada en virtud que saben que a tres, cuatro días de matar a una persona, nosotros estamos entregando un informe a la Fiscal General y al Ministerio Público manifestándole que esta arma de fuego ya tiene dos, tres, cuatro casos en qué sector específico. Por lo cual, yo creo que muchas veces este tipo de casos realmente obedecen a una estructura criminal que realmente lo que no quiere es que sepamos que efectivamente son los actores intelectuales de este hecho. Tenemos hechos también de arma blanca significativamente, que posiblemente también ese sea, es esconder realmente a los autores intelectuales. Recordemos que lastimosamente nosotros manejamos en Guatemala un buen número de arma de fuego, específicamente en hombres, a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de seccionamiento corporal o decapitación, en este caso desmembramiento, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente, licenciado? Bueno, esto significa que muchas veces son secciones corporales de una persona que no precisamente ingresan todas juntas a la morgue, pueden ingresar en diferentes días y para que la audiencia lo entienda, lastimosamente el forense tiene que armar el rompecabezas, pero sumado a esto, si no podemos hacer huellas, tenemos que hacer un ADN para que efectivamente tengamos la identificación plena de la persona que se le realiza esta necropsia y por lo cual ya los familiares realicen el trámite correspondiente en la morgue y puedan retirar el cuerpo de su familiar. Claro, tenemos unas imágenes en pantalla, licenciado, y queremos que producción nos haga referencia a eso, es que estamos viéndolo en este momento y es de los recientes casos, casos que pasaron tres días, como usted lo indicó, no aparecen todas las partes juntas, van apareciendo en lugares distintos y en temporalidades también diferentes. ¿Este es alguna clase de mensaje que quiera enviar la persona que ejecuta esta acción, este asesinato? Bueno, como repito, en algunos casos podría ser un mensaje, podría ser a miembros de otra estructura criminal, en algunos casos podría ser algún mensaje para la familia del afectado, sin embargo, como repito, yo creo que en estos casos específicos estamos hablando que los actores intelectuales conocen muy bien la labor que hace tanto el Ministerio Público, PNC y NACIF y no quieren dejar ningún rastro, no quieren dejar ninguna huella, pero sin embargo, esta es la virtud del instituto en el sentido de que nosotros podemos analizar los lazos con los que muchas veces las personas son ahorcadas, podemos analizar las prendas de la víctima y en algún momento nosotros ya contamos con un perfil genético del asesino o del criminal o de la persona que tuvo contacto con esta persona. Lo único que, como todo lo que nosotros hacemos es comparativo, si necesitamos tener un sospechoso para tener el perfil de sospechoso y compararlo con el perfil genético que tengamos en esas prendas de vestir, que tengamos en esos lazos o que tengamos en cualquier indicio o cualquier prueba que nos remita el Ministerio Público, incluso hasta los documentos de identificación personal, las tarjetas de débito, de crédito, la billetera de la persona, si el criminal tuvo contacto con ella, deja una huella, independientemente de lo que él haga. Claro, en este caso estamos hablando también del procedimiento que ustedes como institución realizan a la hora de ejecutar esta investigación y como usted indicó, se necesita de un sospechoso. ¿Cuál es el procedimiento debido o el procedimiento que actualmente están ustedes ejecutando al momento de que se registra un hecho como este? Bueno, a nosotros nos toca únicamente la parte primero de identificación, sin embargo el tema de la investigación de campo le compete al Ministerio Público, ellos empiezan a hacer algunas entrevistas en el lugar, algunas personas que voluntariamente se presentan al Ministerio Público y dan alguna información y con esto nosotros ya podemos al final también apoyar la investigación diciéndole a la gente de la fiscalía que ya tenemos un perfil genético o que encontramos algunas huellas y lo valioso ahora de las huellas es de que nosotros tenemos una interconexión directa con RENAP y una interconexión directa con el sistema penitenciario por lo cual si encontramos huellas de una persona que tiene ingreso al sistema penitenciario o que ya tramitó su DPI, nosotros directamente le podemos decir al fiscal mire encontramos huellas de X persona, por lo cual haga las diligencias correspondientes para poner la disposición de la autoridad y continuar con la investigación. Licenciado, ¿usted cree que actualmente los procesos que se utilizan como la actualización de datos ahora a través del RENAP y todas estas situaciones están de alguna manera facilitando un poco más y ser un poquito más veraz a la hora de poder identificar un cuerpo, identificar al asesino? Definitivamente que sí, nuestras cifras lo reflejan en el tema de los XX nosotros hemos logrado reducir la cifra de los XX en un 50% y esperamos llegarlo a un 25% en virtud de que con esta identificación antes nosotros teníamos un acceso de huellas de 100 mil huellas del sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación sin embargo ahora tenemos de millones de personas que han tramitado su DPI por lo cual al final en cualquier escena de crimen cualquier elemento que se encuentre en la escena de crimen contiene huellas nosotros se lo podemos decir al fiscal y podemos empezar al final a buscar sospechosos que al menos nosotros podemos garantizarle al Ministerio Público que esa persona estuvo en la escena de crimen. Claro, por ejemplo, 10 años atrás, ¿cuánto era el tiempo que le determinaba poder identificar a una persona actualmente con toda la tecnología con la que cuenta ahora el INACIF? Bueno, INACIF cumple 8 años el próximo mes de existir por lo cual toda esta tecnología que hemos estado hablando realmente era como de película si lo queremos ver así no se contaba en el país con todas las herramientas que tenemos ahora un laboratorio de genética próximo a certificarse con calidad ISO un laboratorio de balística, un laboratorio de físico-química un laboratorio de documentos que mira el tema de billetes falsos el tema de escrituras públicas, lofoscopía que mira el tema de huellas laboratorio de voz que está por cumplir un año de la existencia en el tema de extorsiones pues definitivamente en 8 años hemos avanzado mucho sin embargo tenemos que ir más allá, necesitamos más presupuesto necesitamos un laboratorio de aguas para poder apoyar el tema ambiental de lo que sucede con el río La Pasión, etcétera Claro, sí, lo más reciente bueno, esta clase de situaciones como los ocurridos hace algunos días de hecho del fin de semana para acá de alguna manera han alarmado a la población ¿cómo ve usted este aspecto de que la población ahora teme de que esto se dé continuamente por semanas? Bueno, y podemos también hacer, retomar el caso del menor que está en un hospital y que al final la amenaza fue te querés morir por un seccionamiento corporal o te lanzás y él se lanza por lo cual, repito, nos damos cuenta de que este tipo de muertes violentas sí corresponden a unas estructuras criminales que sí están lanzando un mensaje tanto a otra estructura criminal como a la misma familia de la víctima Claro, y lo vimos hace algunos meses de hecho usted recordará muy bien este caso donde estuvo involucrado el inspector de la policía de un departamento del occidente del país donde fue similar fueron cortándole partes de su cuerpo y apareciendo poco a poco las partes esto también obedece, como usted dice a un conducto o a un patrón de autoridad por parte de esas estructuras criminales Claro, y luego tenemos un audio después tenemos un audio donde una persona le está diciendo al jefe ya lo identificaron ¿Cómo que ya lo identificaron? Sí, a través de huellas y Nacif lo identificó Claro Entonces, como repito nosotros, todas estas herramientas tanto de identificación como son las huellas como lo son el ADN o como muchas veces lo son la odontología forense son fundamentales al final para poder escarecer cualquier hecho Sí, de hecho también tenemos imágenes en pantalla donde pues actualmente supera el número de mujeres a los caballeros ¿Esto tendrá algún patrón de mensaje directo hacia las mujeres o mensaje directo hacia los caballeros? ¿Cómo utiliza el criminal esta clase de desmembramientos o como le decimos también corporalmente seccionamiento corporal? Bueno, realmente ahorita si tenemos más casos femeninos lo que sucede creo yo como repito es de que muchas veces esto es un mensaje realmente que podría estar lanzando alguna estructura criminal y por lo cual sufre una mujer el daño o podría darse también hay otra teoría de que tenemos a mujeres que al final ya tienen un liderazgo pero un liderazgo negativo ya estando involucradas en extorsiones en sicariato y etcétera y por lo cual al final este podría ser el final de una mujer que ingresa a una estructura criminal o una mujer que al final no está cumpliendo con las normas legales que establece nuestra constitución Claro Licenciado iremos a la primera pausa del programa pero ya estaremos de regreso para seguir hablando de este tema tan importante como lo es seccionamiento corporal decapitación y desmengamiento con el licenciado Garza de Linacy ya volvemos Gracias por continuar con TN23 y por supuesto en el rostro de la noticia seguimos hablando de este tema que ha generado pánico y alarma en la población guatemalteca con el licenciado Garza de Inasif como lo es el seccionamiento corporal decapitación y desmembramiento de personas que actualmente se han registrado en el país hablamos de siete mujeres y cuatro caballeros el licenciado que se han originado en lo que va del año de estos seis han sido en los departamentos de las mujeres y uno en la capital o seis en la capital y uno en los departamentos así es ¿cómo se registra esto? bueno sí definitivamente tenemos de estos siete casos tenemos seis que ingresan a morgue central en zona 3 y uno que es de Santa Rosa estamos hablando que la mayoría de los casos se está dando dentro del departamento de Guatemala en los municipios del departamento de Guatemala ya que todos los casos de causas asociadas a hechos criminales en investigación ingresan a morgue central que viene en los municipios como lo hemos platicado también es importante mencionar que morgue central cuenta con toda la tecnología del caso para poder hacer las identificaciones nosotros de todas las sedes a nivel departamental ahorita contamos con ocho sedes que tienen la tecnología de punta estaríamos próximos a ir construyendo las demás sedes sin embargo por el tema de presupuesto se complica bastante pero estamos hablando que en zona 3 nosotros contamos con rayos X digitales que se utilizan a la hora de realizar la necropsia contamos con identificaciones identificadores móviles que estos transmiten las huellas a través de wifi a través de internet al laboratorio de lofoscopía en zona 1 para lograr las identificaciones estamos hablando que también hacemos fotografías de si existen cicatrices si existen si la persona tiene 3 tatuajes 3 fotografías nosotros al final contamos con un álbum fotográfico digital para apoyar también la identificación no solo de estos casos sino que de todos los casos para poder seguir reduciendo el número de personas que fallecen y que son ingresadas a las diferentes morgues como XX claro a diferencia de las mujeres que son 6 casos de esos registrados en la capital y uno en los departamentos los caballeros se registran 3 en los departamentos y uno en la capital esto podríamos identificarlo como que hay más violencia contra la fémina o contra la mujer en el área urbana si podríamos podríamos solo viendo los datos que tenemos a la fecha lastimosamente es así estamos hablando de que son 3 caballeros que fallecen en distintos departamentos y solo hubo un caso registrado aquí en la capital por lo cual como repito es importante y tanto el ministerio público el ministerio de gobernación y NACIF nosotros le damos a todos los casos prioridad sin embargo este tipo de casos es más oneroso para todo el sistema de justicia es más complicado también para nuestros médicos forenses muchas veces la identificación no se realiza en horas como en otros casos sino que toma días y en algunos casos hasta semanas porque los fragmentos corporales ingresan en diferentes fechas y recordemos que el ente investigador también cuando hay un caso de estos ellos empiezan a buscar en los lugares aledaños y es cuando realmente empezamos a recibir por parte del ministerio público los demás fragmentos corporales para complementar el trabajo del forense licenciado Garza ¿cómo se ejecuta a la hora de iniciar identificando el cuerpo y cómo logra identificar cómo fue el corte qué parte le pertenece a cada cuerpo porque lleva esto un proceso ¿cuál sería el proceso del forense? Bueno el proceso del forense es realmente es un éxito lo que se logra en la identificación tenemos forenses con un gran grado de expertiz que realmente ellos al ver algún corte ellos ya establecen ese seccionamiento corporal corresponde al caso de hace dos días y viene el ADN a confirmar lo que al ojo del forense al final estaba estableciendo días atrás yo creo que es triste decirlo pero nosotros hemos recibido acá pasantes de otros laboratorios de otras morgues de otros países por el número de casos que nuestros forenses evacúan día a día en el tema de morgue central estamos hablando de 16 a 17 casos de violencia al día por lo cual nosotros logramos que los médicos forenses los pro sectores que apoyan en este en este tema de necropsia tengan un expertiz invidiable en otros países que lastimosamente no tienen los niveles de violencia con los que Guatemala cuenta claro y si los tienes son en otro tipo otro estilo de la manera de actuar de sus criminales y es que estamos tan cerca de México licenciado que en México los grupos de crimen organizado se ejecutan a sus rivales de esta manera podrá ser un patrón de que quieran hacer lo mismo en Guatemala estas clases de personas tal vez intimidar como lo han intimidado en el estado de México de Michoacán por ejemplo donde se ha dado muchos de estos casos y que lo han hecho también con inmigrantes centroamericanos sí definitivamente que sí y yo creo que eso es alguno de los méritos también de esta administración del doctor Cabrera en el sentido que siempre se ha manifestado que si el crimen no tiene fronteras ¿por qué nosotros lo vamos a tener? y es ahí donde viene el papel de la fiscal general también de tener una estrecha coordinación con todos los fiscales de la región y con Chiapas y con algunos fiscales de este lado de México y también con los jefes de medicina o de Inasif de la región para poder nosotros hacer un intercambio también de esas experiencias y muchas veces también intercambio de huellas y estamos muy próximos también a hacer intercambio únicamente de imágenes en el tema de armas de fuego para poder nosotros también si existen estructuras criminales transnacionales si le queremos decir así ¿por qué no va a haber una justicia que también abarque internacionalmente y que no tenga fronteras? yo creo que ese es el segundo paso que nosotros queremos dar y estamos dando pasos muy fuertes para poderlo lograr claro en el aspecto de poder integrar las partes ya hablábamos que a veces se toma dos, tres días en que llegue tal vez las partes completas al INASIF y que pueda ya realizarse la identificación ¿el proceso de identificación cuánto toma para la institución ya al tener las partes identificar la identidad? bueno nosotros realmente en el tema de identificación todo caso tiene sus plazos o sus tiempos diferentes pero siendo un caso muy complejo estamos hablando diciendo que nosotros podemos llegar a gastar hasta 600, 700, 800 dólares únicamente en reactivos para correr ADN a los diferentes seccionamientos corporales también el tema del cuarto frío que nos viene a dar un apoyo para poder nosotros tener en la morgue los diferentes segmentos corporales y poder al final entregar a los familiares el cuerpo completo si es que llegamos a tenerlo completo de la víctima que sufre esta muerte violenta claro y esto es gracias a la tecnología como usted lo ha indicado en los últimos años que ha dotado al instituto para poder realizar estas necropsias y todo lo relacionado a la identificación de cuerpos el cuarto frío que usted bien lo indicaba para mantener la situación de los cuerpos o de las partes del cuerpo en buen estado para poderlo entregar porque lamentablemente pues algunas partes se han encontrado ya de una manera pues echadas a perder prácticamente en un estado muy alto de putrefacción si nosotros en el tema también de morgue central tenemos la gran ventaja de contar con dos cuartos fríos uno únicamente para cuerpos en estado de putrefacción y el otro para cuerpos de recién ingreso como arma de fuego arma blanca o alguna intoxicación enfermedad común por lo cual yo creo que es importante mencionar esto de que nosotros no hacemos esa mezcla entre cuerpos en estado de putrefacción versus cuerpos de recién ingreso o muchos casos de enfermedad clínica que también se son trasladadas al instituto en virtud de que puede haber una investigación posterior si existiera una negligencia o si existiera personas que ingresan por arma de fuego pero como heridos algún hospital público o privado fallecen en el hospital nosotros tenemos que hacer la necropsia porque recordemos que toda muerte violenta al final debe de realizarse una necropsia y es importante mencionar a la población que una necropsia tiene una duración aproximadamente dependiendo de la complejidad de tres horas a cuatro horas nosotros a veces entendemos que las personas traen tres horas de escena de crimen más tres horas de necropsia y ellos exigen que se les entregue el cuerpo pero nosotros pedimos paciencia y pedimos comprensión que esto es algo que apoya la investigación para dar con los responsables esto es una mini escena de crimen la necropsia nos tira elementos el cuerpo nos habla las huellas las prendas de vestir todo sirve al final nosotros lo que queremos es aportar al ministerio público y que existan más sentencias condenatorias para todos los criminales que están allá afuera haciendo cualquier tipo de fechorías claro y es que es parte también del procedimiento de identificar los cuerpos y poderlos entregar con los apeles y la legalidad que se necesita ahora bien hablemos de las edades que ustedes han registrado en estas muertes violentas tanto en hombres como en mujeres si bueno en el tema de edades nosotros tenemos en este caso puntual mayores de edad mayores de edad todas las personas son mayores de edad de estos casos en el caso de arma de fuego la causa número uno de las necropsias que realizamos los más afectados son hombres entre los rangos de edades de 14 a 30 a 32 años de edad los que sufren más por esta causa de muerte tenemos 250 casos de mujeres por arma de fuego siempre también dentro de los mismos rangos de edades es triste que al final tengamos menores que están falleciendo por esta causa de muerte sin embargo como repito todo lo que se realiza dentro de una necropsia es fundamental para la investigación claro licenciado ya para ir finalizando esta entrevista sus conclusiones y recomendaciones para que la gente también tome estos casos como casos que no se tendrían que repetir y que lo tomen con la madurez verdad que tiene el asociado guatemalteca para no afrontar crisis en algún momento determinado bueno yo creo que lo más importante y que la población debe saber es que nosotros contamos con todas las herramientas científicas para poder apoyar al ministerio público al ministerio de gobernación y que el organismo judicial le emita una sentencia por lo cual lo más importante acá es la denuncia si alguna persona tiene alguna información se la traslade al ministerio público nosotros ahora tenemos la gran ventaja de poder analizar la voz por lo cual si en el caso de extorsión existiera lo más importante es presentar la denuncia y nosotros podemos hacer esa comparación muchas veces las personas saben quienes son dentro del barrio dentro de la colonia las personas que hacen la extorsión presentemos la denuncia es lo más importante yo creo que en este caso y en cualquier caso lo más importante es perder el miedo y poner la denuncia y confiar que existe una estructura de justicia tratando de resolver todos los casos excelente licencia Barça un gusto a usted amigo televidente continúe con TN 23 porque ya viene programa de interés para usted un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina